bueno mi gente aquí voy a enseñar el axe.io luego que estuve horas y horas y horas leyendo y viendo vídeos en youtube de qué se trata pues me convenció y decidí comprarlo que es el axe.io el axe.io es una interfase usb para tu computadora la cual es diseñado específicamente para guitarristas tiene un montón de features que son exclusivos para guitarra que no tienen otras marcas como decirte el focus el pre-sonus o cualquiera de los universal audio que son los más famosos así que vamos a abrir la caja vamos a averiguar qué es lo que viene aquí y luego lo voy a conectar y lo vamos a ver con las bombitas prendidas y le voy a ir enseñando los diferentes features así que vamos a abrir esto lo vamos a dar por aquí ok aquí está el sello vamos a darle con la navajita fuap se fue vamos a abrir ok aquí podemos ver el interface vamos a sacarlo por aquí para el ladito lo ponemos ahí que más tenemos aquí en la caja esto vamos a agarrarlo por aquí ok no veo más nada así que tiene que estar aquí dentro vamos a abrir esto que tenemos aquí adaptadores de corriente si que no importa en qué país tú te encuentres puedes conectarlo a la polaridad que corresponda a tu país vamos a poner eso aquí encima del axio lo próximo que tenemos aquí el power supply obviamente ninguno de esos adaptadores que deje allí sirven si no tenemos este power supply así que vamos a ponerlo aquí ahí está el power supply que más tenemos aquí tenemos un cable usb obviamente si lo quieres conectar a la computadora vas a necesitar un cable usb ahí tenemos el cable usb ok esto parece ser literatura vamos a ver igual que es lo que hay aquí en esta literatura ok aquí hay uno dos tres cosas hay aquí este rojo vamos a abrirlo a ver que es lo que es ok estos son las instrucciones donde conectar cada cosa te explica que es cada botón ese lo vamos a necesitar más tarde esta tarjetita ok no la voy a enseñar por el otro lado porque por el otro lado están los códigos para bajar los diferentes softwares que vienen gratis con el sistema no quiero que me tumben los códigos así que esta tarjetita y esto otro vamos a ver igual que ok esto es un catálogo de diferentes productos de IK Multimedia así que si no eres familiar con la marca o quieres saber que cosas tienen que tu no sepas que a lo mejor tienen aquí tiene bastante de la variedad de IK Multimedia vamos a darme todas estas cosas para acá para la caja y sacar el interface un foccito por aquí un foccito por allá ok pues mira el interface bastante grandecito comparado con otras marcas esto es metal sólido se ve muy bien construido se ve que es una cosa que si lo dejas caer no se va a hacer el canto así que eso ya es algo que me gusta aquí están los diferentes controles las diferentes entradas y salidas como dije lo voy a conectar y lo vamos a ver luego con todas las bombillitas prendidas y les voy a ir explicando que es lo que hace cada uno de estos controles ok así que vamos a dejarlo aquí y nos vemos ahorita cuando lo tenga ya conectado bueno les había comentado que iba a conectar la unidad y les iba a mostrar las diferentes cosas que se puede hacer y los diferentes features que tiene pero cuando vengo aquí al escritorio me doy cuenta que mi escritorio está completamente pegado a la pared si la conecto no tengo forma de mostrarles por la parte de atrás como se vería conectada pues mis cables son exactamente el tamaño que necesito los compré bien cortos así que les voy a mostrar los diferentes plugs que tiene por la parte de atrás entonces luego la conecto y les muestro la unidad funcionando por la parte de al frente voy a empezar de izquierda a derecha lo primero que tenemos aquí es el botón de encendido prendido o apagado ahí no hay más nada que buscar se explica solito lo próximo tenemos aquí el hueco para conectar el power supply esta línea que tenemos aquí con el candadito es para poner un Kensington Lock si no saben lo que es un Kensington Lock busquenlo en Google porque si me pongo a explicarles pierdo aquí 10 minutos en eso lo próximo que tenemos aquí MIDI Out MIDI In cable tradicional de 5 pines si tienes una unidad de efecto y la quieres controlar la puedes conectar ahí con los cables MIDI si tienes un pedal MIDI y quieres controlar diferentes parámetros dentro de tu DIY también lo puedes hacer por ahí por MIDI próximo aquí USB 2.0 aquí va conectado tu cable USB 2.0 no importa que la tecnología más nueva es 3.0 porque para lo que nosotros necesitamos 2.0 coge muy bien que es lo próximo que tenemos acá External Control aquí puedes conectar pedales análogos ya sea una expresión pedal o un foot switch o un foot switch esto es foot switch click in and out que puedes hacer con eso el expresión pedal puedes programarlo para controlar diferentes parámetros dentro de tu simulador igual con el foot switch análogo con controlar parámetros cambiar canales dentro de ese simulador como si fuese un amplificador de verdad esto aquí es entra en análogo cable de un cuarto y dentro del software tú le vas a asignar un canal MIDI a ese comando y lo que hace es que te transforme esa señal análoga una señal digital MIDI y puedes hacer tus cambios bien interesante lo próximo que tenemos acá las líneas out tiene 4 canales mono o 2 canales estéreo como lo quieras ver es lo mismo cuatro salidas punto luego de eso tenemos aquí las entradas que te aceptan tanto voltaje de línea como micrófono te acepta un cable XLR o una línea de un cuarto cualquiera de los dos a pesar de que los instrumentos también son línea de un cuarto los instrumentos se conectan por la parte del frente porque tienen una serie de features que son exclusivos para instrumentos y el voltaje es diferente a conectarlos por la parte de atrás así que ya les dije que es lo que tenemos aquí todos estos plugs así que lo voy a conectar y lo vamos a ver por la parte del frente cómo funciona ok volvemos ya tengo la unidad conectada en la parte del escritorio que quiero que se quede así que voy a hacer lo mismo que hice por la parte de atrás les voy a ir explicando los diferentes controles y conexiones que tiene de izquierda a derecha aquí tenemos ya una guitarra conectada conexión de un cuarto normal al ladito de eso tenemos tres bombillitas LED que nos van a indicar si la conexión es instrumento línea o micrófono en este sistema el AXA-IO conectarlo por lo que sea y el solo identifica y cambia no es como otras unidades que tiene un switch para cambiar entre instrumento o línea encima de eso tenemos aquí nuestro gain aquí vamos a determinar cuánta señal está entrando a la grabación al ladito aquí de ese gain tenemos una bombilla LED que nos van a dar una referencia visual de cuántas señales está entrando los que han grabado antes saben que queremos tener una señal fuerte y clara entrando a la grabación lo ideal es estar cerca de los menos 3 decibeles ¿por qué menos 3 decibeles y no cero? porque cuando estamos haciendo nuestra mezcla vamos a añadir compresores vamos a añadir efectos y cada cosa que le añadimos a ese canal de grabación pues te le va a añadir gain así que si grabaste a cero cuando empiezas a añadir cosas va a crear distorsión y no queremos eso así que lo que se recomienda es irnos un poquito más bajito menos 3 así tenemos Headroom para jugar luego con esa señal en la mezcla lo próximo que tenemos acá al otro lado si brincamos aquí el rectángulo que les voy a explicar luego es el canal 2 lo mismo señal input de un cuarto el gain la bombillita indicando esa señal y las 3 bombillitas indicando instrumento línea o micrófono los dos canales funcionan exactamente igual podemos tener dos instrumentos conectados a la vez y grabar ambos el axio puede hacer eso sin problema ahora les voy a hablar aquí del rectángulo este ahí están las chulerías como les digo yo que son exclusivas de guitarra lo primero que tenemos aquí abajo este switch para cambiar entre pick up activo o pick up pasivo uno piensa que se explica solo pero eso tiene una razón de ser no es simplemente que suenan diferentes cuando estás utilizando un pick up activo déjame moverlo aquí para abajo el axio te va a apagar una serie de preamps internos que tiene porque el pick up activo viene ya con la señal preamplificada por los pick ups y lo que hacemos es al ponerlo en activo te va a bajar aproximadamente 10 decibeles a esa señal para que no entre tan fuerte y tan caliente a la grabación pero la guitarra que le conecte es pick up pasivo así que vamos a ponerlo aquí al lado de ese switch a la derecha tenemos aquí entre señal pura o circuito jfet si lo ponemos en pure señal pura lo que estamos haciendo es entrando exactamente lo que sale de la guitarra entrándolo a nuestra grabación así que estaríamos funcionando como cualquier otro interfase en el mercado si lo ponemos para arriba ahí tenemos el circuito jfet que es el circuito jfet el circuito jfet es una modificación una coloración bien chévere lo que noté al usarlo es que te le da este tono como cuando estás utilizando un amplificador de tubo en el canal limpio y le estás subiendo el volumen y está ese canal a punto de romper pero no te crea distorsión todavía ese es el tipo de coloración que le da como lo dije ya no es una cosa bien drástica pero se nota en contra te añade más mid range más bajo pero una cosa bien bien sutil lo próximo que tenemos encima de esos dos switches es el seatone que es el seatone el seatone aquí ajustamos la resistencia o el impedance como se le dice en inglés del voltaje de los pickups que estamos haciendo con esto los amplificadores de tubo reaccionan siempre diferente con las diferentes guitarras que le conecte lo que estamos haciendo con este switch es tratando de simular esa interacción entre un amplificador de verdad y los pickups que es algo que no ocurre con los interfaces USB pues esta gente de IK Multimedia encontró pues la forma de simular esa interacción así que en tu simulador en la computadora abre el amplificador que te guste y vas ajustando aquí el sonido para lograr esa interacción que suene por lo más fiel así que lo estuvieses conectando en el amplificador de verdad si lo tienes completo para la izquierda el sonido es Bright si lo vamos moviendo para la derecha pues se pone un poquito más opaco más bajo pero no es que estamos cambiando por la ecualización lo que estamos cambiando es el voltaje que está entrando de esos pickups no el voltaje la resistencia así que uno puede pensar que simplemente es ecualización y lo ajustar a tu gusto pero es algo un poquito más allá luego de ahí tenemos este botón de presets es rotativo es rotativo o lo presionas para adentro que hacemos con este botón el software de fábrica que te trae el AXI-O es Amplitude si estamos utilizando si estamos utilizando Amplitude ahí podemos cambiar los diferentes presets dentro de Amplitude que es bien conveniente simplemente por le das vuelta y cambiarte tu sonido pues no tienes que estar abriendo el programa buscando el mouse buscando el preset que quieres es algo conveniente y rápido el Push-In puedes programar comandos específicos y cuando le das te hace todos esos cambios a la vez de una sola debajo de eso aquí tenemos el botón de los 48 voltios si estamos utilizando un micrófono de condensador pues ese micrófono pues necesita ese preamp para poder funcionar así que ahí ahí es que lo encendemos sencillo prendido o apagado ahí no hay más nada que explicar al lado derecho de eso tenemos un afinador vamos a encenderlo aquí esto es una cosa que también es una chulería para los guitarristas no es necesario tener un afinador ahí pero es bien conveniente simplemente le das a un botón y ya tienes tu afinador ahí todos los simuladores traen un afinador así que realmente como dije ya no es necesario tener afinador ahí pero en el software tienes que buscarlo en los comandos abrirlo o si sabes el shortcut en el teclado darle al shortcut en el teclado aquí puedes tenerlo todo el tiempo abierto y tener tu afinador todo el tiempo funcionando o lo puedes apagar vamos a darle ahí a una de las cuerdas para que vean como funciona ahí tenemos ese la está afinado vamos a darle a otra ahí tenemos el mixto un poquito alto vamos a darle ahí ahí está el mi afinado y bien sencillito afinas tu guitarra lo puedes dejar encendido o lo puedes apagar como dije a mi me gusta es conveniente rápido le doy al botón afino y sigo con mi trabajo a la derecha de eso tenemos aquí este botón para controlar la señal que está saliendo a nuestros monitores o a los audífonos podemos controlar entre directo o DJW si tienes problemas de latency pues esto es una manera de mezclar o monitorear tu señal para oírte tú mismo sin estarlo escuchando tarde por ese latency si tienes una buena computadora como es el caso mío yo nunca tengo problemas de latency mi computadora es bien nueva y le tengo un montón de ram y le tengo un buen procesador así que yo personalmente prefiero tirarlo acá para el DJW completamente así pues me escucho con los efectos a la guitarra ya añadido y escucho también los otros canales y la mezcla que estoy haciendo aquí podemos jugar con esto y alterar cuánto de una cosa queremos cuánto de la otra si lo ponemos completamente para la izquierda en directo lo único que vas a escuchar es tu guitarra según estés tocando sin nada de los efectos que le añadiste completamente plain así que venimos acá lo próximo que tenemos aquí se explica solo el volumen para los audífonos aquí abajo conectas tu audífono cable de un cuarto y aquí le pones el volumen a ese audífono sencillito debajo de los monitores tenemos aquí tres bombillas te indica USB MIDI In y MIDI Out así que si tienes algo conectado por MIDI esas bombillas van a prender luego volvemos para acá para el final aquí tenemos el Master Volume también pues se explica solo el volumen total de la unidad en el caso mío yo prefiero subirlo completo aquí y controlar el volumen en los monitores pero tienen la opción si los monitores te quedan lejos para alcanzarlo o si tus monitores pues no tienen su volumen propio pues aquí puedes ponerlo completo arriba en los monitores y aquí controla el volumen cerca de ti debajo de ese Master Volume tenemos otra de las chulerías para guitarristas exclusivas del Axe-Io esto aquí es una salida dice Amp Out eso es para amplificadores si quieres hacer reamping la mejor forma de hacerlo es por aquí porque el voltaje es ajustado para que sea un voltaje similar al de la guitarra si lo hacemos por la parte de atrás por el Line Out también pudiese hacer reamping pero el voltaje no es óptimo otra cosa que tiene este plug si estamos haciendo reamping es que lo que le añadimos aquí en este rectángulo el J-Fed el Z-Ton activo-pasivo todo eso sale por el Amp Out eso lo podemos controlar dentro del software se los puedo mostrar luego podemos tomar la decisión si queremos que salga completamente puro sin nada añadido o si queremos que le añada esas cositas al Amp Out sacas tu cable de un cuarto de ahí lo conectas a tu amplificador de verdad le pones tu micrófono al frente al amplificador y lo grabas bien sencillo y esos son los controles que tenemos al frente ya básicamente les expliqué todo esto que tenemos aquí que es lo que hace cada cosa así que ahora voy a conectarlo a la computadora digo está conectado ya abrir el software porque tiene otras funciones que solamente puede hacer por el software así que vamos a ver con eso luego ok aquí tenemos el software que controla el Axio como les había dicho tiene unas cuantas funciones que están en el software pero no se encuentran en la unidad física así que les voy a ir mostrando las diferentes cosas que hay en el software empezamos por aquí de izquierda a derecha por la esquinita simplemente una foto de la unidad bien sencillo aquí abajito tenemos MIDI in MIDI out simulando bombillas LED porque lo estamos viendo en la pantalla no son bombillas reales si tuviésemos cable MIDI conectado estas dos bombillas van a estar encendidas aquí podemos cambiar el Sample Rate y el Buffer Size me di cuenta que el Buffer Size no lo puedes cambiar independiente por eso está un gris más oscuro cuando cambias el Sample Rate el te va a cambiar el Buffer Size cada Sample Rate tiene su Buffer Size ya pre-asignado ahora mismo no lo puedo cambiar se va a quedar en 44.1 KHz porque estamos grabando y no me deja cambiarlo mientras está grabando pero 44.1 KHz es 16 bit calidad de CD así que una buena calidad pero siempre es bueno grabar una calidad más alto si la computadora lo soporta debajo de esto del Sample Rate tenemos aquí el monitor aquí podemos decidir si lo cambiamos de mono yo lo prefiero en mono porque la guitarra es un instrumento mono pero pudiésemos cambiarlo a estéreo pudiésemos cambiarlo al canal 1 solamente en mono o el canal 2 en mono esas son las cuatro opciones que tenemos pero yo lo dejo en mono debajo de eso tenemos el afinador podemos seleccionar si queremos que el afinador esté en mute cuando estamos usando el afinador tan pronto lo encendemos la señal corta y no escuches la guitarra mientras está afinando o lo puedes poner en normal cuando está en normal puedes seguir tocando y el afinador está en encendido incluso puedes grabar y el afinador todo el tiempo está en encendido a mi personalmente no me gusta yo prefiero afinar antes de hacer cualquier cosa con el instrumento y tenerlo en mute si nos vamos aquí a la derecha tenemos aquí esto es el gauge del gain una una referencia visual en la unidad física tenemos solamente seis bombillitas aquí hay muchas más así que puede ser puede ser más preciso ajustando el gain que está entrando a tu DJIW si abres el software y lo ajustas tenemos aquí lo mismo para el canal 2 exactamente lo mismo esto está en la unidad física las bombillitas instrumentos micrófonos o líneas entre medio de los dos micrófonos tenemos aquí el botoncito de los 48 voltios si está usando un condensador pues lo enciende y una cosa bien chévere es que lo enciende aquí y también prende la bombillita en la unidad eso no es nada del otro mundo pero lo encontré curioso aquí abajo tenemos este botón amp out esto como les había explicado cuando les estaba enseñando la unidad por el frente tenemos el plug que es una salida para conectar un amplificador si quieres hacer reamping si enciendes esto de amp out la señal que entra aquí va a ir directito acá al amp out sin añadirle nada pues de las cosas que le modificamos con el sito ni el circuito jayfer nada de eso va a ir añadido simplemente es exactamente igual te lo tira la guitarra para el o el bajo para el amp out así que vamos a apagarlo y lo próximo que tenemos aquí es el metro de los outs tenemos canales 1 y 2 canales 3 y 4 aquí lo controlamos el volumen como queramos que salga esa señal o simplemente pues lo podemos mutear ponerle en mute y no va a sonar nada por ahí aquí estamos en mute entre medio de esas dos tenemos el mirror el espejo que sucede cuando lo encendemos cuando enciendes el mirror todo lo que está saliendo aquí en el canal 1 y 2 se va a repetir exactamente igual acá en el 3 y el 4 pero si lo tenemos apagado dentro del DJ W podemos controlar que algunas cosas salgan por el canal 1 y 2 y otras diferentes salgan por el canal 3 y 4 lo último que tenemos acá a la derecha es el controlador para el volumen de el amp out cuánto señal queremos que salga por ahí y aquí pues la referencia visual del game cuánto señal estamos enviando a ese amp out aquí lo podemos mutear ponerlo en mute yo prefiero tenerlo en mute si no lo estoy usando porque no es necesario tener un canal ahí gastando corriente si no lo estamos utilizando así que yo lo mantengo en mute esto que tenemos aquí es un ground lift si cuando estás haciendo tu reamping estás enviándose señal al amplificador de verdad el amplificador te está produciendo ruido de ground pues aquí le cambia la polaridad del ground y puede minimizar o eliminar por completo ese ruido así que eso es otra cosita que tiene aquí bien bien interesante ahora si nos vamos a la segunda pantalla acá son los controladores aquí en la izquierda tenemos esto es una referencia aquí del botón que tenemos físico en la unidad que les había hablado del botón este rotativo donde puedes cambiar los presets aquí seleccionas cual canal MIDI quieres usar están los 16 canales MIDI ahí representados vamos a ponerlo aquí el 15 7 o whatever seleccionas tu canal MIDI que canal MIDI quieres que este botón funcione aquí abajo seleccionas cuando cuando le das vuelta que comando exclusivo te va a enviar ese botón o sea que no necesariamente tiene que ser preset change preset change es by default en amplitud pero puede asignarle que haga cualquier otra cosa diferente aquí seleccionas que tipo de no quieres que sea si es relativo o absoluto realmente pues no he estudiado que es lo que hace eso no hace la diferencia así que por definición viene en relativo entonces como le había explicado ese botón también lo puedes empujar hacia adentro y te envía otro comando también es como si fuese un switch aquí seleccionas el comando exclusivo que comando quieres que envíe selecciona aquí si es momentario o latch y esto aquí son las representaciones del rango MIDI de de 0 a 127 que son los 128 comando MIDI entonces si nos vamos aquí a la derecha estos son los dos plugs de un cuarto que tiene por la parte de atrás para conectarle pedales análogos aquí seleccionamos el tipo de pedal que vamos a utilizar ahora mismo está expresión pedal por definición pero pudiéramos cambiarlo a un single switch o cambiarlo a un double switch aquí en la parte de abajo pues seleccionas qué tipo de switch si es un latch o un momentario o un momentario aquí seleccionas qué comando quieres que envíe el system exclusive tienes que buscar en la unidad pues qué número representa por lo que tú quieres hacer y ese es el número que le vas a poner aquí y aquí pues de nuevo como les dije ahorita la representación del rango MIDI desde 0 hasta 127 vamos a convertir esto de nuevo en una expresión pedal y aquí tenemos en el otro input de pedal análogo pues lo mismo puedes ponerlo en expresión pedal y tener dos expresiones pedal conectados a la vez un single switch o un double switch y lo mismo escoge aquí el comando que quieres que envíe ese switch rango MIDI cuánto quieres que envíe por lo regular cuando es un switch 0 es apagado y 127 es prendido son las únicas dos opciones ahora cuando estás usando una expresión pedal puede escoger entre lineal expandido o comprimido realmente yo siempre he pensado que los pedales de expresión son lineales no sabía pues de la existencia de esas otras dos formas así que no sé explicarle qué es lo que hace pero pues lo mismo escoge el comando exclusivo 0 es apagado y tienes todo ese rango para ir modificando en real time ese efecto o lo que quieres estar haciendo con él y básicamente eso es todo lo que tenemos aquí en en el control de software del AXAIO personalmente yo pienso que si eres guitarrista o bajista esta unidad es la mejor que puedes tener tiene todas estas ventajas comodidades como digo yo para hacerte pues la vida más fácil cuando estés grabando te incluye ya un simulador la amplitud que es muy bueno pero también te funciona con los otros simuladores en el mercado con Helix Native te funciona con Waves GT3 te funciona con Positive Grid Bias o sea realmente esto es tu input and output las otras cosas que tienen adicionales como quita te van a funcionar con los otros software así que esto es el AXAIO de IK Multimedia debido a staff enница a la o o o o o Gracias.